... ¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Odilon. Tu canal. Ah caray, creo que me equivoqué, pero de todas maneras es el mismo objetivo. Señores, muy buena tarde. ¿Cómo estamos? Estamos prácticamente siendo las 2 de la tarde con 6 minutos arrancando esta transmisión en vivo para todos y cada uno de nuestros alumnos que se encuentran en... ¿Cómo está? Que no se encuentren... Ok. Es que me escuchaba por un lado y por el otro. Señores, ¿qué me notan? ¿Qué ven? ¿Qué vemos? ¿Qué hay de diferente? Ah, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Perfectísimo. Señores, pues estamos ya retomando la... Sí, fuimos... Sí dimos hace 8 días. No dimos hace 8 días. No dimos hace 8 días, pero porque nos... Se nos presentó una situación delicadita por ahí. Se hizo el comentario en todos los grupos. No subimos nada a Facebook, no subimos nada al canal, pero pues ya estamos retomando nuevamente con ustedes esta transmisión en vivo. Ya que hoy es el día que van a recibir su reconocimiento alumnos que terminaron el curso de inyección electrónica y que satisfactoriamente lo terminaron. Bueno, y déjenme acomodo porque... A ver, pásame para que se vea acá. No, para que se vea acá de este lado. Ah, y si pasamos de este lado, pásame mejor acá. O sea que estoy prácticamente mostrando lo que va a ser de aquí en adelante la camisola oficial del Centro de Estudios en Mecánica de Motos. ¿Ok? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Díganme, coméntenme qué les parece. Bueno, y probablemente si hay oportunidad, la siguiente semana les muestro la otra. Son dos oficiales, las otras son como de trabajo, de... Estas son como para dominguear, para ir a un evento, a una expo. Tal vez no tanto para estar ahí metiendo las manos. Las otras sí van a ser para ello las tipo polo, para que ustedes puedan empezar a... A identificarse con la marca, que la marca es el Centro de Estudios en Mecánica de Motos. Aquí. ¿Ok? Perfectísimo. Dice Luis Ernesto, muy buenos saludos. Dice Luis Ernesto, saludos. Saludos Luis, qué bueno que estás conectándote ya con nosotros. Asimismo, Orlando Camargo. Saludos desde Colombia, siempre Colombia. Muy buena tarde a todos los colombianos. Amigos de aquí, del Centro de Estudios. Y de todo México, los colombianos siempre. Javier Soto, buenas tardes desde Oaxaca. Qué bueno que Oaxaca está, pues también, presente. Y algunos de sus compañeros, de sus... Ahí se me fue el nombre. De sus paisanos, van a recibir también reconocimiento el día de hoy. Y también vamos a tener exámenes para los siguientes grupos, que prácticamente ya están terminando el curso de motor, el de scooter, el de electricidad, el de... Es que el de afinación es para los siguientes, mejor. Motor, scooter, electricidad. ¿Sí? Y ya los... y el de inyección electrónica también. O sea, es que ya en un rato más se les va a mandar su examen para que estén atentos. Y ya lo puedan empezar a resolver y en un rato más me lo manden. ¿Ok? Ya las indicaciones las tienen por parte de la administración, por parte de la dirección. Luis Ernesto. Saludos de Gómez Palacios Durango. ¡Ah! La tierra del... Alacrán. ¿Sí, verdad? En Durango es el Alacrán. Daniel Gavira. Buen día. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos, bendiciones de aquí, de Metepec. Metepec de Toluca. Es por Toluca, ¿verdad? Ha de hacer un frío por allá bien bonito, pero pues ni hablar. Donde quiera se cohesen habas. Enrique López Cadena. Saludos de Tonalá, Chiapas. ¡Ándale, Tonalá! Tuve la oportunidad de estar allá, Tonalá, también, en Chiapas. Está bien chirote. Está bien padre. A ver cuándo nos invitan y nos mandan por ahí los viáticos, ¿no? De favor. Félix Hernández. Saludos, profe. Buen día. Muy buena tarde, mi señor Félix Hernández. Tienes el nombre de un portero del Monterrey anterior. Félix Fernández. Miguel Cortés. Hola, maestro. Hola, mi señor. ¿De dónde nos estás hablando? Ah, de Ecatepec, Estado de México. Qué bueno, señor. Qué bueno, mis señores. Pues, la verdad, me da mucho gusto que los alumnos hayan, pues, acreditado su examen. Hay algunos que no lo hicieron, pero ya está en pláticas con la administración para que lo hagan. Por lo tanto, los alumnos que hicieron su examen y acreditaron con buen promedio, pues, se les va a entregar su reconocimiento. ¿Tendrás uno por ahí? Para poder, para que lo vean. Y, no, pues, está bien padre. La verdad, vale la pena. Voy a decir esfuerzo que no es. Voy a decir trabajo que normalmente no tengo, pero para poder identificar, ¿ok? Este reconocimiento es gracias al esfuerzo, al trabajo que hicieron, que normalmente yo lo cambiaría por la pasión que le metieron. Yo lo cambiaría por la, ahí está el, el reconocimiento apenas se alcanza a ver, ahí está bien. Ahí está ya. Yo lo llamaría, pues, pasión. Yo le llamaría, pues, de alguna manera entusiasmo a lo que le aplicaron sus compañeros para poder tener este, este tipo de reconocimientos. Y creo yo que les va a servir para toda la vida. Eso es algo que, el conocimiento se queda para toda la vida. A lo mejor una llave de media, una de tres cuartos, puede ser latente por ahí su vida, porque se puede perder, se puede romper, se puede, le puede pasar algo, pero el conocimiento, nada. Y las dos son herramientas. Y dice, tonalachiapa, ya dijimos, Félix Fernández, ya dijimos, Miguel González. Buenas tardes, buenas tardes, Miguelito. Me imagino que debe ser de, de, de Cancún. Miguel Oco. Julio de Hoyos Álvarez. Saludos. Esteban, parte de Colombia. Saludos de Esteban, de parte de Colombia. Me parece perfecto. Colombia siempre, hasta en los mejores eventos, siempre está en los mejores eventos. Qué, qué bonito, qué padre es. Andrés Ortiz, buenas. Andrés, muy buena tarde, ¿cómo estás? Alejandro García, gracias por transmitir todas sus enseñanzas. He aprendido mucho. Pues, lo que te falta todavía. Y hay algo bien importante. Nosotros lo que estamos intentando hacer es, precisamente los conocimientos que ustedes están adquiriendo, hay que plasmarlos. Hay que plasmarlos en un, en un papel, en un documento. Y esa es una. Y otra, portarse como lo que ustedes están aprendiendo, que es técnico mecánico. Por eso me voy a dar vuelta, a ver si se alcanza a observar. Aquí, dice técnico mecánico. Y como técnico mecánico, pues, obviamente tengo que comportarme. Ya vamos a olvidarnos del mecánico de allá de la esquina. Vete con el mecánico que está. No, desde un principio ustedes se tienen que poner ese mote de técnico. Porque si están estudiando, pues, está, les está, de alguna manera, costando cierta labor para poder lograr el conocimiento que ustedes tienen. Y principalmente los que están estudiando. Así es que estos va a ser, este es el uniforme oficial. Me voy a levantar tantito. Para que me vean, así como que, modelar acá, bien chipocles. Íbamos a contratar a William Levy, pero nos dijimos, ¿para qué? Si ya tenemos uno en casa. Ah, ¿verdad? Y por acá, de este lado. Acá. O sea que ya tenemos este uniforme oficial para todos nuestros alumnos. De hecho, ya se les, se les hizo mención en el, en, se está viendo acá muy, no importa. Se ve bien ahí. Ok. Sí, sí, ahí, 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 ahí. ¿Qué, qué estaba diciendo? Ah, a los alumnos ya se les mandó por, a todos los grupos ya se les mandó por, por, por WhatsApp. Y ya, pues ya hay bastantes que están haciendo sus pedidos. Y la intención de nosotros, o más bien del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, que llegue hasta su domicilio. Ahí va a llegar. Desde luego que, 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 que tiene un costo, no, no es de a, de a, de a gratis. Qué mejor, qué nos gustaría a nosotros regalar, pues las, las camisolas, ¿no? Pero, pues también debe de, debe de haber una, pues hubo una labor para que nosotros pudiéramos obtener esto. Y, pues, tiene que haber un, un reembolso. Dice Alejandro García, Garcés, perdón, gracias por transmitir todos los días sus enseñanzas, ya me dijo. Afrit Fan, hola profesor, desde Barcelona. Ándale, que España, la madre patria siempre está atenta. Eduardo, y Nostrosa, hola profesor, saludos desde Chile. Ándale, qué olas, no, que Chile no era parte del CEN. Ah, fuerza, que sí, claro que sí. Todo el mundo, esto, el CEN, es, lo estamos viendo en el mundo, en todo el mundo mundial, como dicen por ahí. ¿Quién dice eso? Mundo mundial. Bueno, el chiste es de que, pues, nos apoyamos también en ese, en ese comentario. Jesús García, saludos desde Camargo, Chihuahua, Chihuahua, la frontera. Ah, ¿verdad? Allá con Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno, muchos, varios de los alumnos que van a recibir su reconocimiento también de Estados Unidos. Van a recibir, van a recibir de, de, de España. No tenemos España, esta vez. Teníamos uno, pero ya no está, Jesús, que platicó con nosotros por motivos de fuerza mayor. De Costa Rica, de Perú, de Colombia, de Guatemala, de Belice, de México. O sea, újole, van a recibir varios, de varios, este, lugares. Jesús García, saludos desde Camargo, Chihuahua, ya dijimos. Andrés Giraldo, bendiciones, profe, muchas bendiciones. Muchísimas gracias y que sean también del sentimiento y que se regrese para todos y cada uno de nuestros alumnos. Eva Abaca, saludos desde Argentina, salta a los toldos, soy César Valderrama. Qué bueno, mi señor, qué bueno, César, que aclaras quién eres, porque luego a veces me doy unas quemadas. Y César Valderrama. Julián Valencia, buenas tardes, saludos desde el Rosal, Colombia. Muchísimas gracias por comunicarte. Y coméntenme cómo ven el modelo. Y el, y el, y el, y el, cómo se llama, y el modelo, el modelo, no. Cómo ven la camisola y cómo ven el modelo. Carambolas. Dice María Moreno, maestro, yo quisiera platicar con usted en persona, cuando me da ese gusto. ¿De dónde eres, María Moreno? ¿De dónde eres, mi señor? Si es por teléfono, pues ya sabes, ya sabes la dinámica. Te pones en contacto con la administración y la administración ya tomará la decisión si manda el teléfono o no. Porque pues obviamente yo también tengo que, que ellos, ellos tienen que, hay un protocolo, ¿no? O sea, tengo que obedecerlo. Dice Edwin Ortiz, saludos desde Venezuela. Ándale, ¿qué hubo los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos no se han inscrito? Díganme por qué. Tantos saludos que nos mandan y no se inscriben. Teníamos uno. Si nosotros los podemos ayudar, díganos. ¿Cómo? Si podemos. Richard Avendaño. Hola, profe. Tenga usted los, buenas tardes. Me gustan todos sus videos. He aprendido mucho. Soy estudiante en formación en este tema. Saludos desde Cucuta, Colombia. ¿Qué hago, eh? Pues claro. Pero si tú tienes oportunidad también de inscribirte a los cursos, vas a ser estudiante en formación, pero también con unas buenas bases, unas bases sólidas. Ahorita los alumnos que terminaron, que están por terminar, pues previamente se les pregunta y cómo vieron el curso, cómo vieron, qué le agregamos, qué le quitamos, qué le ponemos. Y siempre hacen los comentarios bien dirigidos, que eso a mí, pues es, me halaga. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo entonces bien las cosas. Que podemos mejorar, definitivamente. Que podemos superar la expectativa de muchos más, sí se puede, pero está en ti. Y que veas que en verdad podemos superar tu expectativa. ¿Cómo? Pues que te inscribas. Porque no te vas a dar cuenta si en verdad vas a aprender en el curso si no lo tomas. Tan fácil, ¿verdad? Claro. Puedes dar, así me están comentando la administración, puedes dar tu inscripción del 50% y ves el primer tema, segundo tema, tercer tema. Si tú dices, híjole, pues la verdad no me pareció agradable, pues ni modo, ya prácticamente ya dejas de depositar o realizar tu inversión y pues cada quien se queda con lo suyo, pero te vas a dar cuenta de que no, de que vas a realizar la siguiente inversión. ¿Por qué? Porque sabemos de qué estamos hechos. Clarinetes. Dice Richard Avendaño. Hola, profe, tenga usted. Buenas tardes, dijimos. Continuamos con Daniel Escobar. Saludos desde Colombia. Qué bueno que Colombia siempre, siempre con nosotros. Me da gusto que siempre Colombia. Porque cuando lleguemos a Colombia y nos reciban por allá, híjole, vamos a sentirnos muy, muy, como en casa. Fácil, fácil. Andrés Giraldo, ya dijimos. Marlon, Madrid. Marion, es Marion Madrid. Taller Madrid. Leapera, Lampira, Honduras. Fiel seguidor, saludos. Muchísimas gracias, mi señor. Y también uno de tus paisanos también va a recibir, mi buen amigo y de veras que un caballero en toda la extensión de la palabra, mi buen Rigo. Que también va a recibir su, no es cierto, hoy va a hacer su examen. Reciben ya para la siguiente sesión. Probablemente para la siguiente semana. Dice Marcelo Oviedo. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Gracias por sus videos. He aprendido mucho, bendiciones. Muchísimas gracias. Pero, como me les menciono, no se queden nada más en los videos. Vayan más allá. La idea de los videos es para darme a conocer. ¿Por qué? Porque en algún momento ya se inició la, el centro de, centro de capacitación, el centro de estudios en mecánica de motos, el SEM. Y ya ahorita estamos, hay un, hay un, por ejemplo, en afinación. Hay una unidad que tiene, ¿cuántos videos me dijeron? Treinta videos. 130 videos en una sola unidad. Imagínense, hay mucho material que a ustedes les falta ver. No lo ven porque no están ustedes inscritos. Por eso. Son alrededor de 300 videos de YouTube, nada más. Pero son como 1200 de todos los de la capacitación. O sea que hay mucho material que todavía les falta por ver. Y ahí sí, se tiene que pagar por ver. Hasta salió como, como un juego de pócar, ¿no? Dice Marcelo, ya dijimos, Víctor Martínez. Saludos, profesor. Gracias por ayudarnos a llevar, a llevar a otro nivel nuestra, nuestra pasión por las motos. Un saludo a mis compañeros de la sexta generación de scooter y mis coyotes. Coyotes, carambolas. Qué bueno, qué chirote que te acuerdas de tus compañeros. Y qué bueno que haces ese comentario. Que se están preparando para pasar al siguiente nivel. Nivel cero, nivel medio o nivel uno. Y así, así es como se empiezan las cosas. Así es como, como, como nace la pasión. Así es como, como, como se, se, uno se aventura a esa, a ese, a esa, a esa pasión por los fierros. Por el olor de la, del, del aceite, de la gasolina, de lo, de las toallitas, del cuidado, de la herramienta. De, de, ay carambolas. Que hay muchas cosas, hay muchas cosas atrás de, de, de todo lo que es un servicio. En verdad. En la semana un alumno dice, mi primer servicio que voy a realizar. O que realicé. Y lo transmitió de una forma tan, 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 tan clara que se notó fácilmente su pasión. Se notó muy, muy fácil su, su, su amor que le metió a la reparación. Nos fue comentando qué es lo que estuvo haciendo. Y claro, cómo quedó, al final de cuentas, cómo quedó el, 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 la unidad. Y obviamente uno de mis comentarios, pues, de aquí para adelante, para atrás, ni para encarregarse. Así es que, felicidades y suerte, estamos contigo. Y eso es algo que, que, que él agradece. Y sus compañeros también, para adelante compañero. Y fuerza, sem, y muchos comentarios también. Y, y, y también él regresó el comentario diciendo, ¿qué dijo? Déjame, déjame ver cómo. Se lo voy a leer, porque sí, me agradó ese comentario. Este es, es del, de Scooter. Déjenme ver si lo alcanzo a leer. Chan, 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 chan. Aquí están. Para que vean ustedes que, que, que no es mentira. Ese es ya el comentario posterior que hizo él. Ah, no se alcanzó a observar. Dice, para hacer las primeras reparaciones que hago, me sentí muy bien y con mucha confianza. En primer lugar, porque los videos y las tareas ayudan mucho. Segunda, sabía que al, que aquí tengo muchos compañeros dispuestos a apoyarme en caso de que algo entendiera, algo no entendiera y que también estará el profesor. O sea, son esos comentarios que prácticamente ya halagan a uno y ya sus compañeros empezaron a decir, no, muy bien compañero, muy bien, muy bien. Y echándole la mejor de las vibras. Y eso es lo bonito de unos grupos. Eso es lo bonito de los grupos. Eso es lo bonito del SEM. En ningún momento hay mal comentario. En ningún momento se ofenden. En ningún momento caemos en la, en el, en el, la voy a decir la palabra, en el vale, vale ti. ¿Sí? Sino que le estamos dando continuidad. Las tareas se revisan. Se les dice, muy bien. Ah, pero lo hubieras hecho mejor, ¿sí? O, perfecto, te felicito, no sé. Y hay quienes hacen unas tareas, de veras que me entregaron unas tareas formidables. Y eso, pues es la pasión, el amor a su labor. Y eso se inyecta desde acá. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque llegan cero, llegan sin conocimientos. Y poco a poco van adquiriendo esa habilidad para poder aprender. Esos conocimientos, poco a poco van adquiriendo. Las facilidades de poder dar mantenimiento rápido. Qué bueno que, que, que así lo están sintiendo. Y muy, muy, muy honrado yo por, por tener alumnos de este, de este nivel. Y más por los que van a graduar, no a graduarse, sino que los que van a recibir su reconocimiento. De veras que están en otro nivel, ¿eh? Y eso me da mucho gusto también. Dice, Dexter Ramírez, saludos profesor, desde Nicaragua. Caray, ya se empiezan a reportar los de Nicaragua. Elías Gerónimo, Luna Aguirre. Hola profesor, gracias desde Panamá. Ándale, desde el Panamá también. Qué bueno que Panamá ya se está acordando que también existe el CEM y que también de este lado se cuecen habas. José Ignacio, es Ignacio Baptista, premia Pernia. Saludos Caracas, Venezuela. Ándale, desde Caracas, Venezuela, donde se caracterizan que las damas están muy, muy bonitas. Qué bueno, mis señores. Y por cierto, una de las, en mis universos, en mis mundos, no sé, en mis quién sabe qué. Una venezolana quedó en tercer lugar, pero estaba muy hermosa. Qué bueno que tienen ese tipo de damas por allá. Jesús García, ¿cuánto cuesta, profe? ¿Cuánto cuesta el curso? Pues rápidamente les menciono, tiene un costo de 2,500 pesos los primeros cuatro cursos. Y de ahí se va a 3,000 después de las, después de afinación. ¿Sí? Caray. Panamá, Venezuela, después de cuánto cuesta. Ok. Y te comento rápidamente, tú puedes ponerte en contacto con la administración. La administración te va a dar los dos pasos que tienes que hacer y con eso ya eres alumno activo. Tan fácil. Francisco Galeano, saludos desde Honduras. Salúdeme, salúdeme, Samuel Galeano. Perfecto. Y te voy a saludar, Samuel, porque los hondureños, en verdad, los que están trabajando en el ramo y los que tenemos como alumnos, de veras, que se han portado siempre a la altura. Y mis felicitaciones por ser, pues como son, como técnicos en mecánica de motos. Y creo que, pues en todos lados se cuecen abas, ¿no? Pero yo creo que mi buen amigo Rigo ha dejado la buena imagen de los hondureños acá en nuestras aulas, por decir algo así. Qué bueno. Saludo para mi buen Rigo. Nicolás Vargas, saludos profesor, desde Puebla, Puebla. Puebla también se está reportando. Qué bueno. Ya se reportó Puebla. José Santos. Hola profesor, gracias por sus videos. He aprendido varias cosas. Saludos desde Tejupilco, Estado de México. Tejupilco, Tejupilco. Qué bueno. Mira, es la primera vez que Tejupilco se reporta. No se había reportado. José Ignacio Vapista. Saludos Charayave, desde Venezuela. Aquí hubo. Los venezolanos también están ahora muy activos y me da gusto. Saludos profesor, desde Venezuela. Otro venezolano. Stanley Galindo. Stanley Galindo. Saludos profesor, desde Venezuela. Hola, qué bueno, qué bueno que Venezuela, que Panamá, ya se estén reportando cada día más. Julián Rosario. Julián, desde Santo Domingo. Saludos profesor. Santo Domingo, ¿dónde es? ¿Es Santo Domingo nada más o es Santo Domingo un país? Un país, un chiquitillo. Ahí está entre lo que es a un lado de. Sí, sí, ya me acordé. Pero en geografía, pues, andaba bien, está bien. ¡Ah, carambolas! ¿Quién se reporta este día? Mi buen amigo Julio Romero. Saludos profe, ya con ansias de recibir mi reconocimiento. Ja, ja, ja. Y listo para lo que viene. Ánimo, saludos para todo mi grupo del SEM. Claro, él es alumno activo de los que van a recibir su reconocimiento. Pero no, te leí aquí. Ah, sí, Julio Alfonso Romero Hernández, Salvatierra, Guanajuato. Claro que sí. Bueno, acabo de leer un comentario, un comentario y quisiera yo aclarar la situación. En algunas ocasiones, pues, yo no estoy pegado siempre a la computadora, que eso se entienda, ¿no? Por favor, que eso se entienda, que yo no estoy pegado a mi computadora. Yo tengo otras actividades y tengo que atender los grupos también de DDDD, de los que tenemos como alumnos. Y el procedimiento, si ustedes tienen, que no son alumnos activos y tienen alguna pregunta, se los he dicho mil veces, pónganse en contacto con la administración. Ese es el protocolo, yo no puedo darles mi teléfono directo. Pónganse en contacto con la administración. ¿Por qué no se los puedo dar? Porque se puede, puede haber, podemos caer en malos entendidos. La dirección y la administración tienen que saber que yo me estoy comunicando con ustedes. No puede haber, no puede haber una comunicación directa, porque ahí es donde vienen los malos entendidos. Pueden decir, ah, es que ya está haciendo negocios con el alumno, el profesor, y no quiero que se vea de esa manera. Es por esa razón que si ustedes quieren alguna consulta externa, en serio, si les apoyo, si les ayudo, pónganse en contacto con la administración. La administración los va a canalizar conmigo o les van a preguntar a la administración y yo les voy a contestar y la administración les va a dar a ustedes los resultados de mi respuesta. No se cierren en que si no les, si no les ayudé, que ya soy mala onda, que ya, ya soy el malo de la película. No, no, no. Yo estoy, yo aquí en este mundo vine para algo y es ofrecer mis servicios. Yo tengo una misión y es sacar precisamente técnicos mecánicos, ayudar a las personas que no tienen el conocimiento, aportar algo que sea el autoempleo. No, no, no tengas esa imagen de mí a ti, tú sabes quién te, quién, quién, acabo de leer, acabo de leer que me pasaron, tú sabes quién, quién eres y no te expreses así de mí. No, 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 eso no es, no soy así. Si tengo la oportunidad, siempre voy a ayudar, siempre. A lo mejor ha habido ocasiones en que se ayudan económicamente las cosas. No lo voy a cantar y no lo voy a decir, pero un apoyo técnico, pues no me quita nada, ni me da, ni me quita, pero me hace sentir bien a mí. Así es que no tengas esa imagen de mí. Te lo digo de en serio, de cuates, puedes consultarlo otra vez a la administración y dime tu caso. Y si es posible, yo le digo, ¿sabes qué? Comunícamelo directamente y ya directamente yo platico contigo. No, 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 no te expreses a mí porque luego hay veces que dicen que cuando tú sientes que te trataron mal, lo comunicas doce veces, se comunican rápidamente doce veces. Y esos doce pueden tener la mala impresión. Y no quiero eso, yo quiero seguir teniendo la misma imagen que siempre he tenido. Gracias, mi señor, no sé tu nombre, pero sé que me mandaste ese mensaje. Y disculpa si no te atendí en el momento, ¿ok? Perfecto. Estábamos con mi buen amigo Julio Romero, dice, saludos, profe, yo con ansias de recibir mi reconocimiento. Y listo para lo que viene, ánimo, saludos para todos, mi grupo del CEM. Él es alumno activo del primer grupo que se formó hace dos años. Hace dos años, ya. Cumplimos, oigan, estamos cumpliendo 15 años. No es cierto, estamos cumpliendo años. El 15 de enero iniciamos con este proyecto y ellos, los que van a recibir el reconocimiento, fueron los culpables de que se haya formado este Centro de Estudios en Mecánica de Motos. Bien agradecido que estamos con todos. Y mi buen Julio, pues en un ratito más ya te estaré mencionando. Atento y prepara las chelas. Martín Doniz, desde aquí, de Guatemala. Saludos, muchísimas gracias, Martín. Martín Doniz. Julián Rosario. Saludos, profesor, desde Santo Domingo. Tiene curso de Mecánica Automotriz. Por el momento no tenemos, pero ya estamos pensando en hacerlo. Como, ¿qué te gustaría? ¿Por qué no me dicen los que tienen conocimientos en Mecánica Automotriz o los que quieren Mecánica Automotriz? Como que ya es momento de empezar yo ya un curso. ¿Cuál podría ser el primero? Que ustedes me digan, no, pues es que a mí me gustaría frenos. Ah, perfecto. No, pues que close. No, pues que esto. No, pues que aquello. No, pues que eso. Pues ya tenemos todo para hacerlo. Pero yo creo que vamos a dar uno de Mecánica Automotriz de Volkswagen para que todos aquellos que tienen todavía Volkswagen en sus países sean especialistas. Y podría ser el punto de lanza para todo lo demás. Dice María Moreno de Cuautitlán, Iscali. María Moreno. Perfecto. Ponte en contacto con la administración y ya me comentan, por favor. Y sí, estamos en corto aquí en Cuautitlán, Iscali. Martín Doniz. Tengo problemas con un carrito Polaris, motor 570. Vuelvo a repetirte. Ponte en contacto con la administración. Me dices tu caso. ¿Qué hace? Para empezar, les pregunto. Porque luego hay veces que me dicen, tengo problemas, como en este caso. Tengo problemas con un carrito Polaris, motor 570. Ah, perfecto. Pero, 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 yo lo que necesito es cuál es el síntoma que se está presentando. ¿Qué le has hecho? ¿Qué marca es? ¿Qué cilindrada es? ¿Cómo empezó? ¿Quién lo maneja? O sea, tengo que averiguar tantas cosas para poder llegar a unas respuestas clave, ¿no? Porque si me dicen, tengo problemas con un carrito, pues ya valió chicles, ya no sé ni si es problemas en el eléctrico, en el encendido, en el freno, en la palanca, en el arranque, o que no arranca, o tiene problemas porque no pasó la verificación, no sé. O sea, hay que ver por qué, ¿no? Y discúlpenme si de alguna manera les comento esto, pero tiene que ser. Y eso, cualquier técnico se los va a preguntar. Eso es neto. Wilfrido Rojas, ¿cómo me inscribo? Soy Wilfrido de Venezuela. Pues, fácil. Te pones en contacto con la administración, ellos te van a decir qué curso quieres. Si no tienes conocimientos, yo te recomiendo que tomes primero el de scooter. Tomas el de scooter, de ahí conoces los componentes, de ahí empiezas a empaparte. Posteriormente el de electricidad, motor, chasis, afinación, fuel injection. Y ya llevas ahí, cuando llegues a fuel injection, ya llevas conocimientos, pues ya, en otro nivel. Y ya como, ya después vienen los cursos especiales, como en este caso que estamos trabajando en esta moto GZ 150, que ya es curso específico. Si notan ustedes, en la parte de atrás ya estoy haciendo una comparativa con lo que viene siendo la inyección electrónica normal con la inyección electrónica de esta unidad. Y ahí hacemos la comparativa y vemos y decimos y quitamos y ponemos y esto y esto. Y mostramos algunos componentes como en este caso. Este es un, este es un, este es el, 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 el DCP. ¡Ja, ja! Pues sí, sé para la goma qué será, pero es el DCP. Y, y por ahí a los alumnos de inyección les pregunté qué significa el DCP. Y nada más me contestó uno, pero me contestó a medias. Entonces, quiere decir que no lo conocen. Y aquí es donde lo vamos a conocer. Dice Wilfrido, ah, entonces Wilfrido te decía, te pones en contacto con la administración, te dice cuál curso. Y te va a decir las, las, las formas de, de llevar a cabo tu inversión. ¿Cómo lo vas a hacer? Si lo puedes hacer en uno, totalmente o en dos pagos, como tú lo quieras. Además de que hay, pues, va a haber ciertos descuentos si lo hacen en pronto pago. Con, en, en cierto, en cierto tiempo. Las facilidades son rápidas y lo puedes hacer desde tu país en, en una forma que, que, que es lo más fácil ahorita, que es Paypal. Lo puedes hacer también por, por, por banco. O lo puedes hacer por, todavía están los otros. Ya la administración te va a decir de qué manera lo puedes realizar. ¿Ok? Perfecto. Dice Martín Doniz, saber si tiene un escáner para este carrito, usa ocho pines. ¿Dónde estás? Para saber. Y a lo mejor no soy yo, pero, eh, Herramientas Villalón tiene un técnico que se, que se desplaza con el equipo. Para apoyar a los técnicos que tengan problemas y que requieran del escáner. Así es que lo puedes hacer. También puedes solicitarlo a la administración. Dices que eres Martín Doniz, el que tiene el problema con su, con su Polaris. Y él te canaliza con, con la persona que tiene el escáner para que tú lo, lo contactes. O que te contacten. Dependiendo. Dice Alexis Antonio, hola profesor, desde España. ¿Cómo estamos? Saludos desde, de un venezolano electromecánico. Y está chambeándole en España. Qué óvolas, eh. Y es electromecánico. Qué bonito, qué bonito. Te felicito, mi señor, que estés, pues, dejando, dejando buen legado en otro, en otra tierra. Me parece perfecto. El doctor Junior. Hace rato que no se conectaba, mi señor doctor. Saludos, profe, aquí. A la escucha. Me parece perfecto. Muy buena tarde. Y qué bueno que se conectaron. Tú me dices a qué horas empezamos. Dice Lorenzo Hernández Sánchez. Saludos, profesor, desde Cárdenas, Tabasco. Ándale. También Tabasco. Se nota que está chico. Sí fui a Tabasco. Tabasco. Tabasco es un... No me acuerdo, pero creo que no. Enrique Campo. Hola, profesor. Saludos desde Colombia. Bali, Colombia. Qué bueno. Muchísimas gracias, colombianos. Gracias por todo, todo. María Moreno, ayúdeme, lo necesito. Yo le pago, necesito asesorías. Claro, María. Ya te acabo de comentar cómo le podemos hacer. Ya hay una persona que tiene el escáner. Dinos dónde estás, porque tampoco nos has dicho dónde eres. Porque si nos dices, no, pues estoy en otro país, pues se nos va a complicar un poquitín. Pero si tienes oportunidad y tienes conocimientos, yo te voy guiando por dónde puedes llegarle. Pero si no tienes conocimientos, por más que brinque yo acá de este lado, no vamos a poder hacer nada, mi señor. ¿Ok? Y eso se tiene que entender. Isaito Huayama Morales. A ver. Isaito Huayama Morales. ¿Sí? Isaito Huayama Morales. Se me sonó como japonés. Pero mexicano. Hola, saludos. ¿Cómo me inscribo? Soy de Perú. Pero mexicano no es. Es peruano. Bueno, rápidamente, por ahí va a aparecer también un número donde te pones en contacto con la administración. Ay, mándalo. Ya lo mandaste. Por ahí lo vas a ver en la repetición, si gustas. El número. Te pones en contacto con la administración. Y ellos te van a decir cuál es el procedimiento. Fácil. Dos pasos. Se acabó. Uno, dices qué curso. Dos, cómo vas a realizar tu inscripción. Y hay mucho peruano, ¿eh? Hay mucho peruano que también va a recibir su reconocimiento. Así es que, señores, qué bueno que Isaito te vemos por acá como alumno. Juan José Hernández, Alejandro. Hola, profesor. Saludos desde Frontera. Frontera, Tabasco. Tabasco, frontera. ¿Con qué es? ¿Con qué es frontera? Con Cancún. No, pero no es frontera. ¿Con Guatemala? ¿Con Melise? ¡Y! Sopa, te las les dije que en la historia estoy, pero sí de la fregada. Kevin. Kevin. O Lortegui, Villanueva. Profe, una pregunta. ¿Cómo se mide las pulsaciones de la moto? Inyección. Probe con un diodo LED y resistencia y solo prende la luz. No tiene pulsaciones. Para eso hay un canalito. Digo, hay un canalito. Hay una, hay uno de mis videos que se te enseña a hacer una lámpara lógica. Haz la lámpara lógica y con esa lámpara vas a poder comprobar los pulsos. Sí se podría hacer con una, con un LED y una resistencia. Ponle una resistencia de, de, pone una de mil ohms. No, de 500 ohms. Por ahí, más o menos, o de 680. Y vas a ver a lo mejor si te va a servir. Pero, te sugiero que mejor hagas tu lámpara lógica y así es como vas a comprobar tus pulsaciones. Álvaro Álvarez Villa. Hola, saludos, profe. ¿Cuánto vale el curso de inyección? Desde Colombia, del de inyección, tiene un costo de 3 mil pesos mexicanos. Equivalente, 170 dólares americanos. Afridi Fan, profe. Hay que hacer videos, sistema de encendido. ¿De cuál sistema, mi chavo? Porque ya todos están hechos. Sistema de encendido. A lo mejor no están bien detallados, pero porque se detallan en el curso. Afri Fan, ¿por qué necesito? Porque necesito mucho. Pues sí, hay que ver cuál es el sistema de encendido. Eso es lo que ahora les digo, que es sistema de encendido. José Luis Jara, profesor. Buenas tardes. Muy buenas enseñanzas que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias, mi buen José Luis. Él es alumno activo de nosotros. Berito Medrano, ¿seguir adelante con los videos, profe? Claro que sí, vamos a seguir. Miguel González, ah, qué bueno. Ya subieron el examen de motor de cuatro tiempos desde Miami. Ah, qué bolas, eh. Para que vean, ya subieron el examen. Noé Armando Flores Reyes, ya llegué. Noé, recuérdame de dónde eres porque no te tengo aquí. Y te vi hace rato y no me acuerdo de dónde eres porque ya ves que cambiaste teléfono. Así es que recuérdame. Miguel González, ya dijimos. Noé, ya llegué. Fernando Camacho. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí. Kevin Ortegui Villanueva de Perú. Qué bueno, Kevin, que estás con nosotros desde allá. Miguel González, saludos a todos, profesor, administración, alumnos y seguidores de YouTube. Muchísimas gracias y qué buen comercial. Noé Armando Flores, felicitaciones a todos mis compañeros de inyección electrónica, que prácticamente ya están recibiendo hoy su reconocimiento. José Solano, saludos cordiales desde Santo Domingo, Ecuador. Santo Domingo, ah, Ecuador. Pero este es Ecuador. José Jaime, profesor, buenas. El curso comienza de inyección el 10 de febrero. 10 de febrero. Y hasta cuándo se reciben inscripciones. Saludos desde Colombia. Pues hasta el 10. Y después de una semana más, porque la primera semana es de inducción. Giovanni Molina. Giovanni Molina Trujillo desde Colombia. Muchos saludos, profe. Me gustan mucho sus videos y muy ilustrativos. Pues no te quedes en los videos. Ve más allá. Yo les decía a mis alumnos que les voy a regalar la espada del augurio. ¿Qué decía el personaje de la espada del augurio? Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Ah, ¿verdad? Eso es efectivamente lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Ir más allá. No conformarse con un solo tema. Sino que ver más allá. Jairo Márquez. ¿No es cierto? Arnulfo Medina. Profe, muy buena tarde. Me gustan mucho las técnicas de mecánica desde Colombia. Qué bueno, mi señor. Inscríbete y te van a gustar más todavía. Jairo Márquez. Desde Mérida. Ah, no es Mérida, Venezuela. Saludos, profe. Yo pensé que era Mérida, Michoacán. Diamar Dante Eric. Desde Perú. Tacna. Qué bueno, mis señores. Qué bueno que Perú no se olvida de nosotros. José Orlando. Profe, me agrada su programa y me gustaría ser alumno suyo desde Colombia. Desde luego, tenemos muchos alumnos colombianos. Y de verdad, son unos tipazos estos colombianos. Me gusta mucho tratar con ellos. Ronnie Lainez. Lainez. Buenas, profe. Un saludo. Estoy haciendo un segundo año de automoción en España. Sus videos me han sido de mucha ayuda. Pero me agradaría que hiciera un video de diagnosis. Claro que sí, pero eso está en los cursos, mi señor. Infosa. Saludos. Guatemala. Efraín. Muchas gracias, Efraín. Carlos Arlún. Carlos. Haroldo. Haroldo. Hola, profesor. Qué buen programa. Le saluda desde Guatemala. Mi señor. Guatemala siempre latente. Qué bueno y muchísimas gracias. Mi buen amigo César Quintana. Muy buenas tardes, profesor. Un saludo desde Parral, Chihuahua. México. ¿Y qué puse? Chihuahua. Dije. Chihuahua. Sí. México, la capital del mundo. Excelentes cursos. Exceden las expectativas. Felicidades a todos los compañeros. Él es alumno activo. César Quintana. César Quintana. Chihuahua. Sí, sí puse Quintana. Y también es un alumno que va a recibir hoy su reconocimiento. Me da mucho gusto. Y ahí va siete. César Quintana. ¿Siete u ocho? Siete. ¿Verdad? Seis. Y este siete. Jesús Jaime. Excelente. Uno de Volkswagen. ¿Sí? Estaría bien el de Volkswagen. Pues consígueme gente para que también podamos hacerla. Mario Eleazar Mosquera. Bendiciones, maestro. Excelentes sus proyectos. Muchísimas gracias. Y los proyectos que vienen no los han escuchado todavía. Pero vienen muchas cosas. Viene uno de administración. Enseñarlos a organizar tus tallercitos. Chirote, ¿no? Mario Eleazar. Saludos desde Ecuador. Qué bueno, Mario. Qué bueno. Serafín Domínguez. Saludos, profe. Continúo al pendiente de las transmisiones. Pendiente desde Ciénaga de las Flores, Nuevo León. ¿Y cuándo será el curso para Volkswagen? Pues sí necesitamos que la mayoría empiecen. Yo quiero el curso de Volkswagen. Yo quiero el curso de Volkswagen. No se vayan inscribiendo. Y de esa manera, pues yo también ya me vea obligado. Porque si lo voy posponiendo, lo voy posponiendo. Nunca vamos a hacer nada. Roberto Labra dejó el mensaje inconcluso. Iván Ramírez. Hola, profesor. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Lo felicito. Muy buena la manera de explicar. Excelente pedagogía. Pues sí, pues prácticamente fui maestro, fui instructor por mucho tiempo. Donde llevé muchos cursos de pedagogía. Y eso me ayudaron mucho para esta nueva labor. O noble labor. Jesús García. Profe, el curso de 2.500 lo puedo pagar en pagos. Uno, dos, cuatro pagos. Marco García. Profe, los saludo. Marco García desde Perú. ¿Cuánto cuesta un escáner multimarca por ahí? Pues cuesta como 30.000 uno baratito. Y hay otro de 100.000 baros. Están caritos. Está Lengalindo. Profe, gracias por tener donde saber llegarle al estudiante. Y eso es un don. Y desde unos cuantos videos me conecté con esa forma de explicar. Mil gracias. Ah, pues gracias a ustedes. Porque pues de alguna manera tiene que haber tres cosas para que pueda existir un profesor. El pupitre, el conocimiento y la forma de enseñanza. Hay muchas cosas, ¿no? No dije tres por decir algo. Pero el chiste es de que ustedes al recibir esa información, pues es para darnos, yo, para darme a conocer de que hay algo más. Y hay algo más, mi señor. Así es que si eres, si tienes la oportunidad de inscribirte, qué mejor para que así sepas de que hay otras cosas más mejores. Roberto Labrada, buenas tardes. ¿Cómo me inscribo en mecánica de motos? Felicidades a los graduados. Ah, claro. Ya ponte en contacto con la administración y ahí te van a decir dos pasos, nada más. Daniel Castillo, CEM, ¿qué pasó, mi señor? 3.59 aquí presente. Vamos, pa'lante. Ah, uuuh, esas, claro que sí. Noé Armando Flores, Monterrey. Qué bueno que me dijo. Es de Monterrey, porque no lo tenía Monterrey. Gracias, mi señor, porque sí, al ratito que los mencione, que ya estoy a minutos de mencionarlos. Lady Indian. Ah, carambolas, ya no se había puesto en contacto la señorita. Ay, lo habíamos transmitido. ¿Mandé? Ah, sí. Buena tarde, profesor, saludos desde Vermont, Estados Unidos. Ya ni prometo, cuando menos ya me... Claro que sí, pues estamos esperando que seas la cuarta dama, quinta, quinta dama de este proyecto. Y liderada por mi buena amiga y alumna activa desde Costa Rica, mi buena, la señora Sibel. José Alfonso, buenas tardes, profesor, desde Venezuela, aquí a duras penas con esta dictadura. Pero pues mira, esto se va a acabar, eso se va a acabar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero se va a acabar, vas a ver. Marvin Arguello, ándale, mi buen amigo y cuate, desde también, desde Honduras, desde Honduras, perdón, desde Costa Rica. Buenas tardes, profesor, perdón porque no puedo ver todo el video, porque mi trabajo, por mi trabajo. Saludos desde Costa Rica, pura vida, claro que sí. Son los cuatachos de Costa Rica. Alias Javier Arauzo Tinoco, de Perú. Quiero ser tu alumno, ¿cómo le hago? Claro, ya abajo están apareciendo los teléfonos y todo aquel que quiera. Yo les decía a mis profesores y a mi gente cuando estaba en la dirección. Bien, si no sabes, te enseño y te digo cómo lo hagas. Si no puedes, te ayudo. Vamos a quitar y poner este componente. Pero si no quieres, ya no puedo hacer gran cosa. Y yo con ustedes estoy en la misma posición. Si no saben, nosotros les vamos a enseñar. Si no pueden, nosotros les vamos a decir cómo se va a poder. Pero si no quieren, ya es un poquito complicado que yo pueda hacer algo por ustedes. Y nada más se conformarían con los puros cursos, con los puros, pues sí, podrían llamarse cursos también en YouTube. Son tutoriales, pero sí me gustaría que tomaran uno, uno completito. Para que así se hagan técnicos, mecánicos y no estén a medias. John Duque, saludos profe desde Cali, Colombia. Isra Jiménez, saludos desde Tecomán, Colima, México. Señores, muchísimas gracias. Y vamos a iniciar con la entrega de reconocimientos a todos nuestros alumnos que acreditaron satisfactoriamente el curso de inyección electrónica de combustible básico. Porque ahora vamos a entrar a lo especial. ¡Ay, carambolas! Claro que sí, vamos a empezar con William Armando Ramírez Mesa. Y hasta Colombia se va este reconocimiento. Felicidades, William. Qué bueno, qué bueno que le echaron muchas ganas. Y William es el primer curso que toma. Continuamos con mi buen amigo que ya ha de estar en Norton, California, pero él es de Tlaxcala. Julián Sánchez Escalona, mi señor. Muchísimas gracias. Y para hasta Norton, California. Sí, Norton, California. Se va. Felicidades, mi buen Julián. Y continuamos con Raimundo Cruz. Hasta Oaxaca se va este reconocimiento. Y felicidades, mi buen Raimundo. Que también no sabemos nosotros desde acá qué tuvieron que hacer ustedes para poder lograr este objetivo. Porque es un objetivo, es una meta, es algo que se propusieron y algo que lo están terminando de manera cabal. Voy a decir la palabra chingón, sí, se puede decir la palabra chingón. Qué chingón es tratar con gente chingón. En serio. Y hasta Monterrey se va este reconocimiento. Noé Armando Flores Reyes es el que va a recibir este reconocimiento también por su labor. Muchísimas gracias, mi buen Noé. Y qué creen, hasta Argentina se va con mi buen amigo Gregorio Smith. Este reconocimiento hasta Argentina. Qué bueno que también tenemos alumnos desde ese gran país. ¿Tú me dices? Continuamos con Luis Cruz Vázquez. Que no tengo su... ¿De dónde? ¿De dónde es? Pero se va hasta allá también. Qué bueno. Lo van a imprimir, lo van a encuadrar y se va a ver bien bonito en su centro de servicio. Así como también Juan Ramón Chávez Fonseca. Él está en Estados Unidos, pero es de Guanajuato. Y no sé hasta dónde va a llegar, pero el chiste es de que está en Estados Unidos y hasta allá se va este reconocimiento para mi buen amigo Juan Ramón. Y hasta Chihuahua, Chihuahua, la capital del mundo, se va para mi buen amigo César Martín Quintana Velasco. Que quiero aclarar que él también es instructor, también es docente. Así es que sabe de qué estamos hablando. Y no se hable más y al buen amigo y el cábula y el que empuja a todos de una manera, pues, agradable. Hasta Guadalajara y mi buen amigo Moisés González Barajas. Sigue así mi buen Moisés con ese carácter chivirote. Moisés González Barajas. Y hasta Colombia se va el otro reconocimiento para mi buen amigo John Jairo Lozano, que también hizo, todos hicieron un buen desempeño. Y continuamos con Oliver, también mi buen amigo Oliver David Fernández, que es de la Ciudad de México también. Aquí se va ese reconocimiento por ahí. Si nos van diciendo que ya hay algunos alumnos que no hicieron por causas de fuerza mayor su examen. Se ponen en contacto con la administración para que la administración se los envíe. Ustedes lo pueden hacer. Lo manden. Lo reviso. Y ustedes van a recibir su reconocimiento después de que hayan hecho su examen. Obviamente ya no los voy a mencionar, pero pues ya lo hicieron. Dice también que para José Isabel Mejía, se me olvidó de dónde eres, mi señor. También hasta allá llega este reconocimiento José Isabel Mejía Solís. Así como también para Martín Miranda Ramírez, se va este reconocimiento y lo tenemos también aquí en México. Se queda ese reconocimiento. Pero mi buen amigo Teo, también de Guadalajara, está recibiendo Teodoro Martínez Gutiérrez. Hasta Guadalajara se va este reconocimiento también. Y el maestro de electricidad, que ya lo estoy viendo, y el embajador también de Perú, mi buen amigo Alexander Castillo Nole, también hasta allá se va este reconocimiento. Felicidades, mi señor, y siempre con el apoyo en la parte eléctrica. Qué bueno que te estás especializando. Me da gusto. Continuamos con Diego Mercado Reséndiz. No recuerdo hasta dónde es, pero hasta allá llega su reconocimiento. Felicidades a todos y cada uno de los alumnos. También asimismo, mi buen amigo Víctor Pedraza, que él es de Puerto Rico, pero está en Miami. Creo que todavía está en Miami. Y va a llegar su reconocimiento a mi buen amigo Víctor Pedraza. Continuamos con José Roberto Vite, también no tengo de dónde es, pero también hasta allá llega ese reconocimiento. Gracias por seguir confiando al Centro de Estudios en Mecánica de Motos. Y continuamos con Abner Daniel Reyes. Entonces, ándale hasta Guatemala se va este reconocimiento, ya que Abner fue el primer alumno. Tiene la matrícula 001. Ay, me da gusto que el Abner también esté recibiendo su reconocimiento. Y Querétaro también no debe de quedarse atrás con José Higinio Cervantes Ramírez. También está recibiendo su reconocimiento. Qué bueno, qué bueno que todos están, pues, acreditando de una manera agradable. Como también mi buen amigo Johnny Roberto y su prueba de fuego fue esa cuatrimoto de inyección electrónica. Hasta Belice se va este reconocimiento. Qué bueno, mi buen Robert, que sacaste avante ese problema. Y Guanajuato, donde están mis tías. Ay, perdón, perdón. Viene Carlos Alberto Flores también. También recibir su reconocimiento. Qué bueno que también hasta Guanajuato se están yendo los reconocimientos. Así como también en Cancún, Miguel González Maldonado está recibiendo su reconocimiento. Y sigan encuadrándolos y poniéndolos en su centro de servicio. Se ven elegantes. Muy bien. También mi buen amigo, ah, pues, aquí está mi buen cuate Julio Alfonso Romero Hernández de Salvatierra, Guanajuato. Se va este reconocimiento. Julio, qué chirote. Sigue así y avante siempre. Felicidades. Otro más, Oscar Daniel Díaz. Hasta Argentina se va nuestro reconocimiento, ya que, pues, es el primer curso. Pero espero que no sea el primero, mi señor. Sean muchos más. Alejandro Pérez Vargas, que siempre apoyándonos con la información. Gracias, mi buen Alejandro, a la Ciudad de México, en Sequeda, este reconocimiento. Gracias, gracias por esos buenos aportes que siempre nos haces. Y no se debe quedar atrás, mi buen amigo, hasta Colombia y líder del grupo Pasión por la Mecánica. Mi buen amigo Javier Eladio Pérez. Hasta Colombia se va este reconocimiento. Muchísimas gracias, mi buen Javis, por siempre tus aportes tan puntuales. Qué bueno. Y Javier Contreras del Prado. Se va en la tierra del whisky, hasta Whisky Lucan, Estado de México, se va este reconocimiento. Gracias, mi buen Javier Contreras, también, por seguir confiando a este gran proyecto. Walter Williams, Lucero Garay, este alumno nunca nos deja y siempre está, atento, siempre está en los mejores eventos. Hasta Perú se va este reconocimiento. Y, pues, vuelvo a repetir que todos, a todos felicidades y que, en serio, esperamos que todos continúen con el siguiente curso. Y, por último, mi buena amiga y líder del grupo y jefa del grupo, Sibel Andujar Robert. Hasta Costa Rica se va este reconocimiento. Felicidades y un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de ustedes. Pues, sí, no cabe duda que, que, el, voy a, vuelvo a repetir la palabra esfuerzo y la palabra trabajo, influyeron mucho en esta, en esta parte. Pero, más bien, la pasión y la dedicación que ustedes le hicieron, pues, se ve ahí luego, luego. Luego, repito, hay algunos que no hicieron el examen, pero todavía están sus reconocimientos y se les van a hacer llegar en cuanto lo realicen. Así es que, mis señores, felicidades a cada uno de ustedes por haber acreditado de manera satisfactoria el curso de inyección electrónica. Al menos, ya tienen el conocimiento de cómo opera, cómo se obtienen los códigos, cómo se comprueba un sistema de combustible, qué es un mantenimiento preventivo, qué es un mantenimiento correctivo, cuál es la señal que recibe un inyector, en qué se mide, cuáles son los tipos de sensores o la gran mayoría de sensores, de qué tipo son, cuáles son sus funciones, cómo se comprueba, cuáles son sus posibles fallas, cómo se presentarían los síntomas, qué códigos obtendrían, cuáles son los actuadores, cómo se comprueban, cómo funcionan, de qué manera se puede llevar a cabo una comprobación de banco. O sea, el sistema de encendido, sistemas de encendido de diferentes tipos. Señores, esto, hubo un comentario que lo voy a mencionar. Este fue de un alumno y dijo, profesor, yo tuve un curso presencial y no me dieron ni la mitad del curso que usted nos está dando. Así es que eso me llena de satisfacción y siento yo que orgullo por mi playera, orgullo por el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, orgullo por mi persona, orgullo por todo el grupo que me conforma, por todo mi equipo de trabajo, orgullo por mis alumnos y orgullo por el material que, por los que hacen posible también que tengamos el material, por esos apoyos no mencionados y que de alguna manera nos han ayudado mucho a ellos, nos debemos a ellos. Muchísimas gracias y creo yo que esto no se acaba hasta que se termina. Señores, el último comentario dice, Claudia Miriam Ortega, hola a todos y felicidades a todos los graduados desde Coacualco, su buen amigo Gabriel Ceja. Gabriel Ceja también está presente, aquí, él es alumno, sigue siendo alumno aunque no sea inscrito en esto, lo sentimos cerca. Así es mi buen Gabriel, muchísimas gracias por ese comentario para tus compañeros. Claudio Trutian, hola, he cambiado los inyectores y ahora no arranca, ¿por qué? No sé de qué me estás hablando mi señor, necesito más datos y no por eso piensen que yo soy mala onda. Y dice Noé Armando Reyes a celebrar, claro que sí, hay que celebrarlo porque esto no fue nada más de dos días, esto fue de un trabajo arduo, vuelvo a repetir esa palabra que normalmente no la digo. Buenas tardes de Cuta, Colombia, Henry Angarritia. Muchísimas gracias señores y nos vemos hasta la próxima en el examen de sus compañeros. No es cierto en la entrega de reconocimientos de sus compañeros de los otros grupos. Un abrazo bien fuerte para todos y sus familias, por favor háganla extensiva. Hasta la próxima.